Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Él se fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. 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 Palabra de Dios.